Mi viejo café, tiempo para disfrutar, presenta. Hoy nos abre las puertas de su casa para tomar un café y disfrutarlo con una gran historia, un personaje de la comunicación. Él nació en México, pero Puebla fue su encanto y aquí abrió el canal 3 de Televisa. Un café con Mariloli hoy está dedicado a un hombre cuya pasión ha sido la televisión. Teoría y práctica desarrollada en Grupo Televisa. Esposo, padre, abuelo, bisabuelo y gran amigo. Carlos Salinas Saucedo. Muy buenas noches, un placer saludarles en esta noche de café con Carlos Salinas Saucedo. Gracias, don Carlos, por recibirme aquí en su casa. ¿Cómo está? Gracias a ustedes por venir. Estoy muy bien, afortunadamente, muy contento de que estén ustedes grabando. Un, bueno, para un productor yo qué le voy a decir, ¿verdad? Si todo esto ya se lo conoce perfectamente. Pero vámonos a su infancia. Comencemos por ahí. Es una semblanza y este es un homenaje de vida. Y siempre yo lo digo, hay que hacerlos así. En buen tiempo y con buena calidad de vida, que eso es lo importante. ¿Dónde nace? ¿En México? Yo nazco en México, Instituto Federal, en la colonia Santa María La Rivera, en las calles de Chopo y La Rosa. En el año de 1929, hijo de un dibujante y de una persona que trabajaba en un salón de belleza, una peinadora. Mi madre, una mujer extraordinaria. Bueno, y mi padre también, la verdad que sí. ¿Con quién se llevó mejor? Con los dos, aunque se separaron y viví siempre con mi madre en casa de mis abuelos, desde muy pequeño, tres, cuatro años. Pero con mi padre, pues caramba, la verdad, siempre me cayó sus consejos, todo iba muy bien conmigo. Pero cuando, después de que murió, logré valorarlo muchísimo más. ¿Quién era más estricto? La verdad, ninguno de los dos hacía estricto. No, porque en esa época eran duros y controlaban con los ojos. Sí, pero no los sentí como estrictos, los sentí como una disciplina cariñosa, digamos. Fue muy consentido. Sí, extraordinariamente consentido. Mira, esta foto, que debe estar en pantalla, es de los diez hijos de mi abuela. Y el pequeñín que está ahí, bueno, me estoy diciendo pequeñín, el chavo que está ahí, soy yo. Y estoy en esa foto tan especial, porque fue una foto que no fue fácil reunir a los diez hijos y demás. Porque fui el primero de todos los sobrinos, el primero de la siguiente generación, el primer nieto de mi abuela, el primer hijo de todos ellos. ¿Y de esto es por parte del papá? Por parte del papá, exactamente. Entonces, las tías se peleaban por mí, mis dos tíos también me llevaban a todos lados. ¿Fue hijo único? Sí. Ah, con razón, tan consentido. Exactamente, sí. Entonces, tuve una infancia muy agradable. Fue feliz. Tuve muchos juguetes, todavía conservo algunos, porque mi padre fue coleccionista, sin pensarlo quizá, pero guardaba todo. Y yo heredé todo lo de mi padre y heredé el gusto de guardar cosas. Tengo una colección de dibujos del maestro de mi padre, tengo una colección de la historieta del príncipe valiente, tengo una colección de acuarelas, en fin, tengo varias colecciones. ¿Estudió kinder y primaria allá en México? Mira, no se usaba mucho el kinder, empecé en el primero de primaria. Ah, ok. El primero al sexto de primaria en una escuela, este, Augusto César Sandino, de gobierno, cerca de las vías que están pegadas a Nonualco. Sí. Este, ahí hice los seis años de primaria. Curiosamente, porque pues así se acostumbraba, así lo pensó mi padre, no hice secundaria. Cuando terminé la primaria, fue, mi padre me habló y me dijo, mira, ya se acabó el dinero para los zapatitos y para esto y para aquello, ya vas a tener un sueldo, vas a venir a trabajar aquí al despacho, vas a empezar haciendo la limpieza. Pero te voy a dar un oficio de dibujante, vas a ser un buen dibujante porque tienes con qué hacerlo, vamos a, y vas a ser pintor. Tu carrera va a ser de pintor y te voy a pagar tus tasas de pintura. Y me las pagó con pintores importantes, inclusive llegué a ir a San Carlos, etc. Pero, pues, ahorita no hace la secundaria, pues como que es mortal, a mí fue un hándicap muy difícil para mí. Por supuesto. Pero creo que logré superarlo. Porque quería estudiar. Así es. Pasó una cosa muy especial, mira, yo tuve muchas oportunidades en la vida, pero logré dos o tres capturarlas, digamos, al paso, o me llegaron y la entendí. Y ya no las dejó ir. No las dejé ir, pero me cambiaron la vida, sobre todo la primera. Yo estaba trabajando con mi papá y fue un señor que era director de una financiera a mandar a hacerle unos dibujos de publicidad, que era lo que él... Él hacía. Entonces estaba ahí diciéndole cómo lo quería, etc. Y yo estaba ahí trabajando y llenaba cosas y limpio los pinceles, etc. Y me veía el señor ese. Y de repente me dice, oye, ¿tú haces deporte? Y dije, sí, claro. Mi papá me lleva a nadar y nos tiramos clavados y nos hacemos en serio. Ahorita esta foto es muy especial porque creo que pocas gentes tengan una foto con su papá a esa edad tirándose de 10 metros. O sea, estos dos que estamos viendo en pantalla son usted y su papá. Mi papá y yo tirando los trabajos de 10 metros. Salíamos en la mañana temprano. Sí. Hacíamos una acuarela que éramos rápidos para, pues, en plan de escuela. Y después nos íbamos a nadar a Tizapán y regresábamos a comer ya tarde a casa de mi abuela. Mira, entonces, este, me dijo, este, ¿te gustaría entrar al Deportivo Chapultepec? Este, y le dije, pero por supuesto, el Deportivo Chapultepec en ese momento era el mejor club de México. Así es. Extraordinario. Y le dije, sí, dice, mira, yo tengo un empleado que está, este, su hijo está estudiando en Estados Unidos y podrías usar ese lugar que lo estamos pagando, este, si tu papá te da permiso, ya sabes, ¿no? Entonces, volteé a ver a mi papá con los ojos, me dijo que sí, así se usaba. Y le dije, sí, sí, me hace favor, vete mañana a mi oficina. Y me dio una, 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 una credencial que aquí tengo, por cierto, ahorita te la tengo, ahorita la ponemos en cámara. Sí. Y empecé a ir al Deportivo Chapultepec. Ahí cambió mi vida por completo. Porque coincidí con la entrada de Mario Tobar, que fue un hombre que hizo cinco campeones olímpicos, que fue un extraordinario entrenador, pero que no solo era entrenador, sino que fue mi segundo padre para acabar, el mío y el de muchas gentes. Formador. Formador. Y tuve la fortuna de coincidir con Joaquín Capilla, que tuvo cuatro maravillones olímpicas. Ah, con Joaquín Capilla, qué bárbaro. Eso debe haber sido maravilloso. Maravilloso. Mira, Joaquín ha sido el mejor muchacho que yo he conocido. Como atleta, como compañero, como amigo, era extraordinario. Desafortunadamente no hizo un buen matrimonio, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y tuvo problemas. Pero antes de su matrimonio y de las medallas y todo eso, fue un extraordinario compañero. Y pasamos muchas horas juntos, entrenamos juntos, no tiramos juntos, hicimos travesuras. Sí, sí, nos fuimos a tirar de la quebrada un día. Ay, qué bárbaros. Con los amigos de los clavadistas de la quebrada. Y íbamos cuidados por una persona, ¿no? Uno mayor y Poc se desmaya cuando nos vio allá arriba y pues para abajo, ¿no? Sí. Pero estábamos entrenados para ello. Claro, tirarnos de 15, de 20 metros no era problema para nosotros. Claro, pero es que hace mucho tiempo así se utilizaba. Iban a la quebrada y ahí hacían sus experimentos. Sí, bueno, porque éramos amigos de los muchachos, pues había, nosotros éramos del equipo nacional de clavados. En esta foto los puedes ver, el grupo que éramos. Sí. Que integrábamos eso. Y eso me ayudó enormemente por una sencilla razón. Todos los compañeros, amigos, nadadores, etcétera, basquetbolistas, tenistas, el pelo nos una, todos aquellos, estudiaban. El que no estaba en medicina, estaba en arquitectura, estaba en ingeniería. Sí. Y yo me di cuenta que yo pues estaba muy mal. Que se había quedado hasta primaria. Exactamente. Y me puse a estudiar como loco. ¿Y qué estudió? Estudié, la publicidad empezó a crecer. Muy fuerte. Entonces los dueños de las agencias de publicidad se dieron cuenta que necesitaban gente preparada para todas sus diferentes especialidades, prensa, radio, etcétera, etcétera. Sí. Entonces empezaron a dar primero unos cursillos y después instituyeron la escuela, la primera escuela de publicidad, en donde estudiamos tres años en las noches. Entonces recibimos un diploma que estás viendo y este, y eso ya me ayudó mucho, además de que yo cualquier curso que veía. Lo aprovechaba. La escuela de publicidad, etcétera, etcétera, lo aprovechaba como diera lugar y total de que al final de cuentas, este, 25 años después de que se hizo esta escuela de publicidad, la hicieron licenciatura. Y a los que abrimos brecha en eso, que no fue fácil porque andábamos en salones de secundaria prestados y aquello. Sí, complicado por instalación. Pero lo logramos hacer. Nos dieron la licenciatura, o sea que al final soy licenciado en publicidad y con la especialidad de la televisión que ya llegaremos en su momento. Pero, ¿también estuvo en radio, vinculado a radio con la W? Sí y no. Te voy a decir por qué. Cuando entré yo a la publicidad estuve en dos agencias más o menos pequeñas. Llegué a una agencia grande, publicidad Darcy. Sí. Donde ahí estuvo Chespirito, por ejemplo, Miguel Ángel Lerros, mucha gente. ¿Pero ellos qué hacían ahí? ¿También estudiaban? No, en diferentes épocas, pero luego fueron figuras en televisión. Entonces yo fui como asistente de un ejecutivo muy importante porque tenía unas cuentas que era General Motors, que estaba acá en la Cosmobile View, no sé qué, era muy fuerte. Chicles Adams, que pues es una cuenta fuerte. Sí. El AMSA, que era Líneas Aéreas Mexicanas. En fin, era yo asistente, como dicen los publicistas que son muy elegantes, ser ejecutivo junior. Sí, claro. Pero total, iba muy bien en la publicidad. Pero un compañero de la Escuela de Publicidad sí estaba en otra agencia de publicidad nacional haciendo radio. Ah. Pero yo salía de la televisión y me iba porque siempre tenía yo la cosa del radio, del cine. El gusanito del radio. Pero entonces entró primero a tele. Perdón. Primero fue tele. No, no, no. Primero fue publicidad. Sí, pero su vínculo con un medio electrónico fue primero la tele y el radio a sus aseúnes. Sí, el radio nunca dirigía en sí radio. ¿Nunca dirigió radio? En una serie. Y es fascinante. Iba a ver con mi amigo. Sí, me fascinaba. Hasta la fecha yo pienso que el radio es importantísimo. Es un medio que, no sé, es apasionante. ¿Con la voz encantas o desencantas? Sí, me fascinaba. A ver si no lo crees, con algo de peso y demás, pero con una voz dulcísima. Sí. Y la voz es muy noble. Claro. Pero además el radio, si me dejas que lo digan. Pero si quiere, hacemos una pausa y regresa a platicarme sobre esto. Y mientras tomo un cabecito exacto, porque además nos va a contar cuándo se casó, cuántos hijos tiene, cómo entró a la televisión. Claro, con mucho gusto. En fin, hay muchas cosas que platicar. Carlos Salinas, volvemos. Mi viejo café. Tiempo para disfrutar. Continuamos. Lo al menos. ¡Gracias!